Buenas tardes a todos, hoy 16 de junio de 2022 la Academia Nacional de Agronomía Veterinaria se reúne en sesión extraordinaria para la entrega del premio Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales a la empresa Buc Semillas Sociedad Anónima. Hoy es uno de esos días de alegría para la Academia y es de alegría porque vamos a entregar un premio a reconocer y estimular a una empresa que hace bien las cosas. Nuestra Academia, lo mismo que la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales, son instituciones centenarias y entre viejos nos entendemos. Por algo llegamos a una prolongada tercera edad. La Academia tiene entre sus objetivos, muy resumidamente, contribuir a dilucidar cuestiones de índole científica y técnica relacionadas con las ciencias agronómicas y veterinarias, fomentar la investigación científica, difundir sus resultados y emitir juicios sobre asuntos de su competencia. Para cumplir sus objetivos, la Academia Nacional de Agronomía Veterinaria congrega y puede congregar a un conjunto de personas de actuación distinguida, estudiosos, investigadores, publicistas, extensionistas, políticos, diplomáticos, educadores, funcionarios, profesionales prácticos y otras variadas formas de servir a la humanidad a través del protagonismo en las ciencias agronómicas y veterinarias. Eso explica que se encuentran entre los miembros de la Academia personas de muy diverso origen universitario y diferente perfil en su actuación profesional, pero siempre caracterizadas por su honestidad acrisolada, su excelencia profesional, su austeridad, abnegación personal y condiciones de convivencia amable. Nuestro país es uno de los 10 mayores productores agrícolas del mundo y es el segundo en tecnología agrícola. Está en el puesto 27 o 28 en cuanto a Producto Bruto Interno, pero en el puesto 69 si hablamos de PBI per cápita. Si con este cuadro, después de decenios presionando para que la Unión Europea bajara subsidios, por ejemplo, y ante la enorme posibilidad de exportar a precios récord, los reguladores nos imponen retenciones y otras trabas a la exportación de alimentos, nos encontramos frente a un dilema de difícil resolución. No tenemos dudas de que nuestras maduras instituciones, que hoy se reúnen para entregar el premio Junta Arbitral de la Bolsa de Cereales, deben aportar a la solución de los problemas regulatorios que no hacen más que frenar el dinamismo del sector y retardar la recuperación de nuestro querido país. A continuación, les dirigirá la palabra el presidente de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales, el señor Jorge Viola. Jorge, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, señor presidente de la Academia de Agronomía Veterinaria, doctor Jorge Recalde, señor presidente del jurado, ingeniero Rodolfo Frank, señor Recipiendario del Premio Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales, presidente de BUC Semillas, doctor Eduardo Costa, señores miembros y asociados de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales, señores académicos y resto de los participantes. En mi condición de presidente de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales, tengo el honor de entregar el premio con que esta entidad reconoce el trabajo desde quienes de la ciencia aportan valor a la producción de granos en nuestro país. Quiero en primer lugar poner de relieve lo que para esta Cámara significa este premio, que implica trazar un nexo entre quienes participamos en el comercio de granos y quienes, como nuestros homenajeados en el día de hoy, llevan adelante una tarea silenciosa en la investigación y el desarrollo de las nuevas variedades de semillas. El desarrollo que hoy tienen los principales granos en la Argentina no sería posible sin el esfuerzo de científicos y técnicos que ponen todos sus conocimientos al servicio del país. Hoy nos toca distinguir al criadero de semillas BUC, este emprendimiento que se acerca a su centenario surge de la inquietud y el empeño emprendedor de su fundador, don José BUC, quien llegó a la Argentina procedente de Alemania a principios del siglo XX. Como otros tantos inmigrantes, llegó a nuestro país con la idea de explorar las oportunidades que él mismo le brindaba. Así, a los pocos años de su llegada, fundó la empresa cuya trasectoria hoy podemos reconocer. Este negocio se transformó con el tiempo en el emprendimiento de una familia que ya, los hijos de don José, continúan con su tarea. Desde su planta en La Dulce, provincia de Buenos Aires, la empresa ha crecido significativamente a través de los años para mantenerse a la vanguardia de la actividad semillera. Entre otros logros destacables, BUC ha sido pionera en el desarrollo de semillas de trigo e incorporación de diversos germoplasmas. No podemos dejar de mencionar también, entre otros hitos, el desarrollo de 108 variedades de trigo pan, 15 de trigo candial y 2 de trigo soft. El premio lleva el nombre de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales que hoy me toca presidir. Como ustedes saben, la Cámara es una entidad pionera en el comercio de granos con una amplia trayectoria, resultando un ámbito donde el sector resuelve sus diferencias y colabora en pos de optimizar el comercio de granos. Y el premio es otorgado conjuntamente con la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, entidad que promueve y facilita el desarrollo de las ciencias y que congrega a personalidades descollantes que sirven a la humanidad a través de su protagonismo en las ciencias agronómicas y veterinarias. Nos enorgullece entregar a Buc Semillas este premio que no implica otra cosa que el reconocimiento al esfuerzo de quienes aportan su ciencia para beneficio general de la actividad y la recompensa por tal importante rol. Asimismo, este reconocimiento pone de manifiesto la gratitud de todos los sectores de comercio de granos, representados en la Cámara Arbitral. A la labor científica, sin cuyo constante progreso sería imposible satisfacer la demanda actual de alimentos a nivel mundial. Por último, no puedo dejar de destacar la incansable y regulosa labor de los miembros del jurado de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, quienes representan a lo más destacado de la ciencia en esta materia. Así que desde ya, muchísimas gracias. Me toca a mí ahora, en mi calidad de presidente, jurado, fundamentar unas razones para las cuales la Academia ha otorrado este premio a Buc Semillas Social. Es una tarea relativamente fácil, porque Buc Semillas es una empresa ampliamente conocida por la calidad de sus productos. Es una empresa prestigiosa, que prestigia al país. Pero no quiero dejar de leerles el dictamen de la comisión del jurado del premio Cámara Arbitral, porque es ilustrativo sobre las razones de las cuales la Academia ha otorgado este premio. El jurado del premio Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales versión 2021 aconseja otorgar el premio Cámara Arbitral de la Bolsa de 2021 al criadero Buc Semillas Social Anónimas en reconocimiento de su larga trayectoria en el mejoramiento vegetal, en especial del trigo. Las variedades del criadero Buc se han difundido ampliamente en nuestro país, en especial en la región 4, donde se haya ubicado. Actualmente, Buc Semillas Social Anónimas, aparte de trigo de pan y pandial, produce variedades mejoradas de adena y de criazón. El criadero Buc fue fundado por José Buc en 1930. En sus primeros años, fue un semillero que multiplicaba variedades comerciales de terceros. En 1941, presentó su primera variedad propia, el trigo Buc Abraucano. A ella le siguieron otras numerosas en los años siguientes. En la década de 1970, comenzaron los cruzamientos con variedades mejoradas del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, conocido por las siglas Simit, lo que permitió registrar su primera variedad de trigo enano, como se llamaba en aquel entonces, el Buc Ñandú, que era un trigo de alto rendimiento. Otros le siguieron en los años siguientes. Aparte del germoplasma de la Simit, también se incorporó el de la Universidad de Nebraska de Estados Unidos. Desde 1960, cuenta con un laboratorio para analizar la calidad comercial e industrial del trigo. Y a partir de 2005, con un invernáculo especial que permite cultivar trigo en contraestación. A esto se agregó una cámara de crecimiento en el año 2019, que permite crear hasta cinco generaciones de trigo en un año. Proceso conocido como Sweet Breeding. El intercambio de germoplasma con AgriPro de Estados Unidos, hoy es ingenta, permitió la incorporación de genética francesa en sus variedades, y luego tiene líneas con tolerancia a herbicidas de base de imidonas a partir de 2008. En vista de esta larga y exitosa trayectoria, que ha contribuido sustancialmente al mejoramiento del trigo cultivado en nuestro país, el jurado entiende que el retornamiento del premio Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales es un justo reconocimiento a una trayectoria de 91 años de labor. Esto fue fechado en octubre del año pasado. Firman este dictamen Guillermo Ejervide, Antonio Ejervide, Antonio Paul, Martín Romero Zapiola, Ernesto Biviso y Quien Habla. Hasta aquí el dictamen del jurado de este premio. Quisiera agregar algunas palabras sobre el fundador de Bux Semilla, don José Bux. José Bux, un alemán que venía del sudoeste de Alemania. Esta región alemana es conocida como gente trabajadora y ahorrativa. Los padres tenían una explotación agropecuaria que también multiplicaba y creaba semillas. José Bux hizo algunos estudios en la escuela agrícola en Alemania. Y en 1923, hacia los 23 años, de edad vino aquí a nuestro país y comenzó muy humildamente. Como muchos otros inmigrantes, los primeros días se alojó en el hotel de inmigrantes. Consiguió un trabajo en misiones que no le gustó mucho y volvió poco tiempo después. Y pasó a otro trabajo en la provincia de La Pampa. Dos años después, no digo el primero, pero uno de los primeros mejoradores de trigo, el inglés William Buckhouse, que fue contratado por el entonces Ministerio de Agricultura y dirigía una chacra experimental en Devoto en la provincia de Córdoba, lo invitó a trabajar con él. Tenía conocimientos, alguien le había acercado, que Buck provenía de una familia que ya había multiplicado semillas y que tenía algunos estudios en Alemania, y así empezó a trabajar con Buckhouse. Y al poco tiempo, dos años, también dos años después, Buckhouse se fue el trabajo, siguió Vicente Brunini, que es otro de los próceres del mejoramiento del trigo. Y cuando Brunini asumió la dirección de la estación experimental, o chacra experimental, como decía en aquel entonces, la previsión en Barrows, de pintas de desarrollo, se fue con él. Y bueno, lo demás es historia, no quiero decir reciente, pero sí está reflejada en este dictamen del jurado de la academia. Quiero recordar también, para terminar, que ahora hace 40 años, la academia otorgó ya una vez un premio a José Buck y sus colaboradores, un premio que ya no se otorga más, no era de la Cámara Digital, sino de Massi Ferguson, y cuando esta empresa productora de tractores se retiró del país, este premio con este nombre se dejó a la academia, donó reconocimiento al periodo de premios, ahora un premio se llama al desarrollo profesional. Eso, creo, ampliamente justifica por qué estamos otorgando este premio a una empresa tan prestigiosa. Muchas gracias. Y pasan ahora las palabras al doctor Eduardo Costa, presidente de Bux Semillas Sociedad Anónica. Bueno, muchísimas gracias. Señor presidente de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, el doctor Jorge Recalde. El señor presidente de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales, señor Jorge Viola. Presidente del jurado e ingeniero agrónomo Rodolfo Frank. Estimados miembros de la academia y público en general. Agradecemos profundamente el premio otorgado a Bux Semillas por parte de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria. En mi presentación realizaré una breve reseña y actualización de Bux Semillas Sociedad Anónima. Como ustedes saben, Bux Semillas Sociedad Anónima es una empresa nacional dedicada al mejoramiento genético de especies vegetales, siendo el trigo a lo largo de su historia el cultivo de mayor importancia. Fue fundado por don José Bux, un inmigrante alemán, nacido en 1900, en el seno de una familia de agricultores. En 1923 llega a la Argentina alentada por una promoción que realizaba el gobierno nacional en Europa, impulsado por escasas posibilidades que brindaba a su país tras el final de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, y con la ley del mayorazgo en vigencia. Luego de trabajar en diversas actividades, ingresó como técnico agrónomo ligado al mejoramiento genético en la chacra experimental de Boto, en la provincia de Córdoba. Posteriormente es trasladado a la chacra experimental la previsión entre desarrollos, hoy que es la chacra experimental de Barro, más conocida hoy por Barro. Posteriormente José Bux viaja a Alemania para casarse con Mariana Kumler, y a poco de regresar a Rienda, 300 hectáreas en un campo en la ciudad, un pequeño pueblo de Ferrari, el partido Necochea, donde en el año 30 funda su propio cradero. En 1942 adquirió el campo donde actualmente se encuentra la sede central de la empresa, localizado acá en la ruta 86, partido de Necochea. La empresa creció fundamentalmente de la mano de don José, su hijo Carlos, y el resto de la familia. Con ello la estancia y su producción agropecuaria. En los inicios del cradero, la selección se basó en la búsqueda de variabilidad en poblaciones ya existentes. También se realizaba la multiplicación y venta de variedades comerciales de terceros. Recién en el año 1941 surge la primera variedad del criadero, bús caraucano. En la década del 40 se registran otras variedades, entre las que se destacó Buquequén, por su buena calidad panadera y aptitud para el pastoreo, y se convirtió en progenitora de lanzamientos posteriores. En 1952 se registró buque atlántico, que se destacó por su adaptabilidad y rendimiento. Ambas variedades fueron cultivadas por más de 20 años, y llegaron a tener amplia difusión en toda la región de Liguera. En el año 1965 se registró buque manantial, de alto potencial de rendimiento, y objeto de estudio por su resistencia durable a roya de hoja, característica por la cual fue usada como fuente de resistencia. Incluso hoy todavía sigue siendo cultivado en zonas muy restringidas del sur de la provincia de Buenos Aires. En la década del 70 se lanzaron variedades de amplia difusión, ya como bucna mucurá, bucna postá, bucna en cerro, y otras más. Cultivares que se caracterizaban por su muy buena calidad, alta sensibilidad al fotoperíodo, y alcanzaron gran difusión en la región de Liguera. La búsqueda de variabilidad genética siempre fue una prioridad de la empresa. Así, en la década de 60 se inició un contacto con el doctor Norman Borlo, entonces en ese momento estaba en el CIMIT, luego fue premio Nobel de la Paz, a raíz de todos los trabajos que realizó, fue la Revolución Verde. Este acercamiento con Borlo y el CIMIT fue con el objetivo de evaluar líneas con la presencia de genes de enanismo, resistencia a enfermedades, y menor sensibilidad al fotoperíodo. En 1970 comenzaron los cruzamientos en gran escala con el material de CIMIT, y en el 1976 se registró nuestra primera variedad con germoplasma mexicano, denominada bucniandú. Con este cultivar, los productores del sudeste bonaerese lograron por primera vez rendimientos superiores a los 6.000 kilos por hectárea. Siguieron otros, bucpacaré, bucará, bucpatacón, bucumbú, bucponcho. Este último trigo de calidad sobresaliente y estable, característica que se sigue buscando para los cultivarles actuales. El contacto con CIMIT continúa hasta el presente. A partir de 1982 se incorporó Gerboplama de la Universidad de Nebraska, portador de la traslocación de Centeno, que confiere amplia adaptación y resistencia a arroya del tallo, en 1989 se registró la primera variedad con dicha traslocación, bucpagual. Se destacaron entre 1990 y 2000, portando este germoplasma, buccharrúa, bucguapo, buc sureño. En el 83 comenzaron los intercambios con germoplasma, con agrípero en Estados Unidos, hoy sin genta. De líneas invernales y con tolerancia a imidias solinonas. Como hito destacado de este germoplasma, en el 2008, se registró la primera variedad acá en el país, resistente a imidias solinonas, que fue buc55CL2, característica dada por dos genes obtenidos por mutación. En el año 2001, el criadero incorporó las genéticas francesas a sus cruzamientos, y desde el 2006, desarrolla en paralelo variedades a partir de líneas francesas, provistas por Singenta. A partir del 2010, se registraron variedades con germoplasma 100% francés y de alto impacto productivo, por su potencial de rendimiento. Entre las más difundidas se encontraban BUC-C200, BUC-C300, BUC-120, BUC-109, BUC-Humelén, BUC-Coligüe. Si bien en sus inicios, en 1930, la empresa se dedicó casi en forma exclusiva a los cereales de invierno, trigo, cebada y avena, a partir de la década del 80, BUC-Cemillas incursionó en la producción de híbridos de cultivos estivales, maíz y girasol, iniciando a partir de 1985 su propio programa de mejoramiento genético de girasol. Con la incorporación de nuevos cultivos, se hizo necesaria la ampliación y adecuación de nuestra planta de almacenaje y acondicionamiento en la localidad de La Dulce para el procesamiento de la semilla en distintas especies comercializadas. La interacción con instituciones públicas y privadas de la Argentina y del exterior ha sido una fortaleza de BUC-Cemillas. Centros de investigación como el CIMIT, universidades nacionales y extranjeras, como así también otros programas de mejoramiento genético, han contribuido al desarrollo de nuestro programa. Producto de esta relación, BUC-Cemillas ha registrado variedades en Estados Unidos y países limítrofes, como así también ha escrito en Argentina, cultivar es con germoplasma de origen extranjero. La incorporación de nuevas tecnologías para hacer más eficiente el proceso de mejoramiento genético siempre ha sido un objetivo prioritario. Así, desde 1960, el credero cuenta con un laboratorio para analizar la calidad comercial e industrial del trigo. La calidad siempre ha sido una prioridad de nuestro programa de mejoramiento de trigo. Variedades como la ya mencionada BUC-Poncho, el difundido BUC-Meteoro, que todavía está en el mercado, y una nueva variedad BUC-Urgor, dan cuenta de ello. Las labores del campo experimental se modernizan con la permanente adquisición de maquinaria acorde al avance del programa. Actualmente, el programa cuenta con 10 localidades de experimentación y más de 50.000 parcelas de evaluación distribuidas en la región triguera argentina. A fin de acelerar los procesos para la reducción de variedades, en el año 2005, se instaló un invernáculo que permite realizar una generación de trigo en contraestación. Y en el 2019, una cámara de crecimiento, donde se realiza la técnica de speed breeding, permitiendo realizar 5 generaciones de trigo por año. Otras tecnologías con las cuales el creador impulsionó son el uso de marcadores moleculares, obtención de aploides duplicados, y la edición génica. A futuro se prevé la mayor intensificación del uso de estas tecnologías. El desarrollo de BUC-Semillas y su genética a través de más de 90 años no podría haber sido posible sin el compromiso y la pasión de su fundador, su esposa, sus hijos, el resto de sus familiares y empleados. La dirección de la empresa fue ejercido por don José BUC, desde su fundación, y compartido con su hijo Carlos a partir de la cooperación de él en la década del 50. Don José falleció en 1971, continuando sus hijos Carlos hasta el fin de la década del 90, e Hilda, también su hija, hasta el 2012, acompañada por el licenciado Carlos Cárnia. Y desde entonces, su yerno Eduardo Costa y su nieto Alejandro Marco Longo están a cargo de la dirección. Por su parte, los responsables de las tareas de mejoramiento fueron, en principio, don José y Carlos BUC, hasta la incorporación de Kurt Meile, que fue un ingeniero alemán, que se desempeñó como breeder principal del programa desde el 55 hasta el 74. Actualmente, el ingeniero Lizardo González, quien fuera discípulo de Kurt Meile, es el breeder principal del programa desde hace 50 años. Y ha transmitido su formación a nuevos breeders y a grupos de trabajo que forma parte actual del programa de mejoramiento. En su trayectoria de 92 años, BUC Semilla ha sido partícipe importante en la generación del germoplasma argentino de trigo, habiendo escrito más de 100 variedades de trigo, y en ese tiempo ha contribuido a la producción y desarrollo de ese cultivo en forma significativa, siendo hoy uno de los referentes con una pareja de variedades que cubren las necesidades del productor en cuanto a sanidad, rinde, calidad, paleta que no solo se refiere a variedades de trigo pan, sino donde tienen significativa importancia variedades de trigo candial y trigo blando. Otros cultivos como avena, cebada, girasol y soja completan nuestro portfolio comercial. desde el año 1930 esta empresa familiar aún hoy de 100% en manos de los herederos de su fundador Bob Osebuc, ha soportado diferentes cambios en el país y el mundo, alternancia de gobiernos democráticos y autoritarios, distintas políticas económicas y diversos cambios en los sistemas de producción. la falta de política en defensa del sector productor de semillas autógamas ha planteado y plantea un desafío extra a nuestra actividad principal, limitando a veces el crecimiento de inversiones. Pero no obstante, la vocación por el mejoramiento y la innovación permanente en conjunto con nuestros más de 80 empleados y el acompañamiento de los productores nos han permitido transitar estos 92 años de historia y proyectarnos como una empresa referente en el mercado de semillas. El hecho de mantenernos en un mercado tan competitivo como el mejoramiento de trigo durante más de 90 años y con las dificultades políticas y económicas que el país ha sufrido sobre todo en los últimos años solo podemos atribuirlo a la gran herencia y pasión que su fundador supo llegar a sus descendientes que más allá de pensar en si es o no un gran negocio económico han tratado de mantener este mandato familiar que ha sido trabajar para el beneficio para el país. Hemos transitado años muy difíciles pero nuestra energía no ha decaído y debo resaltar que aún en estos últimos años donde seguimos transitando tiempos complicados empezando por la impasibilidad práctica de cambiar una ley de semillas obsoleta y medidas inexplicables para la siembra y comercialización del trigo en un país triguero como el nuestro todo esto anterior no ha hecho mella de nuestras ganas y pasión por seguir adelante. Muchísimas gracias a todos ustedes Buenas tardes. ¿Está muteado el señor? Sí. R. Calde. R. Calde. Está muteado. El audio doctor. Ahora. Claro, estaba presentando Alfredo Paseiro que quería hacer uso de la palabra Alfredo lo escuchamos. Bueno, muchas gracias por darme la posibilidad agradezco a las autoridades de la academia de la cámara arbitral y de toda esta destacada concurrencia que tiene esta prestigiosa reunión para este premio de una empresa como es BUC. Lo que quiero es traer el saludo de la Asociación de Semilleros Argentinos de más de sus 70 empresas. 92 años en la Argentina como bien decía Eduardo en Europa deben equivaler a 300 o 400 años de historia ¿no? Porque acá hay que multiplicarlo por tres. BUC están los anales de la historia a mí me gusta mucho muchos de los que me conocen saben de esta pasión y leyendo en todo lo que es la historia de lo que hoy se llama la agroindustria aparece el nombre de BUC en aquella primera ley de fomento al fitomejoramiento ya está en los años 30 y 40 que después vino en la ley que recién hacía mención el doctor Eduardo Costa en la ley 2247 desactualizada pero que en su momento fue pionera ¿no? Entonces destaco esto repito en la página de la historia argentina está el nombre de BUC Semillas claramente la empresa BUC aportó al desarrollo y al progreso de la Argentina se hizo mención recién al doctor Norman Burlock y pensar y siempre lo digo ¿no? del trigo llegar a ser premio Nobel de la paz eso es lo rico y apasionante que tiene este mundo de las semillas también quiero hacer un reconocimiento al nombre de Carlos BUC entre los años 60 y 90 tuvo una importante responsabilidad también en todo lo que se ha comentado como trayectoria para finalizar y no robarles más tiempo y ya lo voy a hacer bien personal en nombre de mi querido Eduardo Costa doctor Eduardo Costa llevar el saludo a toda la familia BUC a todas las generaciones y a los que estén por venir siempre digo que mi mayor aspiración en este sector así como el productor dice somos de cuarta o quinta generación de productores que la industria y el mundo del fitomejorador pueda decir soy tercera o cuarta generación de fitomejoradores en este caso de trigo así que querido Eduardo Costa y familia BUC reciban el nombre de la asociación de semilleros una felicitación y un caluroso abrazo gracias Alfredo muchísimas gracias por tus palabras bueno nos encontraremos pronto en los próximos días y bueno nos daremos un gran abrazo como corresponde gracias en nombre de toda la familia BUC así es gracias ha sido un gusto escucharlos este la academia busca siempre el estímulo y la motivación de la gente que trabaja bien en realidad evidentemente por todo lo que hizo BUC no necesita mucho estímulo ni mucha motivación pero probablemente a través de estos premios damos visibilidad a los temas probablemente logremos llegar a gente joven y es la gente joven a la que tenemos que transferirle el estímulo y transferirle el testimonio de lo que hicimos para que completen lo que dejamos incompleto y mejor todavía que traten de hacer bien lo que nosotros hicimos mal así que bueno muchas gracias a todos los presentes por haber estado hoy a la tarde con BUC Semillas y con la Cámara Arbitral repito que para nosotros es un gusto muy grande entregar premios y bueno sigamos para adelante adelante con BUC Semillas la Cámara y con la Academia seguiremos tratando de hacer las cosas lo mejor posible si me permiten con la ayuda del ingeniero de Rosso vamos a mostrar el premio el cual bueno haremos entrega personalmente en los próximos días en la Dulce cuando estemos por allá no queríamos dejar mínimamente por lo menos en forma virtual que lo pudieran ver todos los participantes bueno muchas gracias muchas gracias al contrario al contrario para nosotros es un honor muchas gracias muchas gracias bueno muchas gracias a todos ustedes y bueno por acá con gusto los vamos a recibir de forma presencial que sería lo lindo de verlos en los próximos días vamos a estar por ahí por supuesto perfecto muchísimas gracias un aplauso a la distancia muchas gracias a todos buenas tardes y nos veremos la próxima buenas tardes a todos muy amable gracias muchas gracias chao buenas tardes buenas tardes